A pesar que los resultados del Tribunal Supremo Electoral dan como claro ganador al doctor Francisco Miardi en la comuna Usuluteca, el candidato arenero Miguel Ángel Jaime espera que con un reconteo de votos puede inclinar la balanza a su favor. Bueno, como todos lo sabemos, pues estamos en una pelea y quiera ser o no, pues nadie puede cantar victoria hasta el momento. Quiero decirles de que, bueno, nosotros de hecho ya pusimos tres escritos allá ante el Tribunal Supremo Electoral y como les digo, pues esto no ha terminado, entonces estamos esperando de que con la ayuda de Dios nos pueda favorecer. Mientras en concertación nacional siguen disfrutando la victoria, para Miguel Jaime el doctor Miardi se ha adelantado con la celebración. Lo que sí quizás es de tomar en cuenta es de que el don Paco no debería de andar ahoritita proclamándose porque no está claro esto. Te voy a decir, cuando termina, por ejemplo, el lunes a las 3 de la mañana, estábamos con una diferencia como de 180 votos, pero en este momento solo son 28 votos los que hay de diferencia. Pero hay también 49 votos que están impugnados. Además de esto, de los 49 votos impugnados, la ley establece que esto puede ser abierto, se puede llegar a un reconteo y que tal si ahí nosotros salimos con más votos a nuestro favor, entonces él podría quedar burlado. Pero si los números no dan para que el tricolor gane la silla edilicia, este agradece el apoyo de los usulutecos en la contienda pasada. Sí, fíjate, y la cuestión está de que sea positivo o sea negativo el resultado, aquí nos metimos nosotros y Dios sabía a quién iba a dar el resultado a su favor. Y bueno, lo que sea, lo estamos esperando. La gente le dio el apoyo. Sí, o sea, si decirte que 100, 200 votos que fueran, yo siento de que no es que la gente te ha traicionado. Entonces estamos completamente seguros y bueno, quizás decirle a todos los hermanos usulutecos un agradecimiento muy especial por ese apoyo brindado. En la página del Tribunal Supremo Electoral, los datos indican que Francisco Mierdi ha ganado por un margen de 135 votos, pero aún queda un 3% de las actas que contabilizar. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.